al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorita. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picada. Vamos a empezar a hablar, pues sí, de de cosas complicadas, pues, porque la fiscalía de el estado de Jalisco, permítame empezarme a emputecer, que ya está moví, ya está moví aquí. Sí, sí, sí. Ya está moví aquí de la emputación, disculpe usted de la enchilación directa, voy a decir enchilación, enchilación porque luego me entero que hay pequeñillas viéndome y pues no quiero que anden diciendo malas palabras, ¿verdad? Que es 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 justamente por eso, muchas personas me me dicen que yo no digo, no, yo sí soy repelada muchas veces, pero este me me he gobernado, me autogoberné, porque me enteré que hay muchas pequeñitas que me ven, entonces dije, no, 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 no voy a ser yo quien les ponga ese ejemplo. Entonces, que sea la vida misma quien las obligue a decirlo y ya, ¿no? Pero a esta hora yo quiero pensar que ya no, digo, no todas están de vacaciones, creo que todavía hay clases para algunas chiquillas, creo que primaria todavía está en clases, ¿no? Entonces, primaria creo que todavía está en clases, entonces, mi lógica, mi lógica es que ya las ya están estas pequeñas durmiendo, pero uno nunca sabe cuándo puedan ver el programa después, así que dicho eso, me gobierno, y por eso me regulo un poco en las palabras que digo, pero en mi enchilación, el estado de Jalisco, la fiscalía, la fiscalía de Jalisco, ¿por qué es la fiscalía de Jalisco? Aplicó un fiscalía Nuevo León, en el caso de Luz Raquel Padilla, y es que esto no tiene soberana madre, perdón, no tiene, no tiene madre. Resulta, resulta y resalta que la madre, tengo entendida, entendido más bien que la madre de quien actualmente ya está detenido como el principal violentador y agresor y amedrentador de Luz Raquel Padilla, salió a decirle a la autoridad que Luz Raquel Padilla se había prácticamente autoquemado, que ella habría comprado botellas de alcohol y un encendedor. La mamá de quien actualmente está preso por ser uno de los principales generadores de violencia en contra de Luz Raquel Padilla. O sea, esto es lo que me es lo que me pasa, esto, insisto, me me genera mucha molestia, muchísima molestia, porque simplemente escucho, escucho lo que dice la fiscalía de Nuevo León, veo lo que pasa, y y lo único que logro, lo único, lo único que a mí me 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 logra, vaya, lo lo que termino viendo aquí, es como la autoridad está intentando lavarse las manos, y está intentando culpar a Luz Raquel Padilla, la está intentando responsabilizar, gente, es es una soberana soberana mentada de madre, perdón que ya llame en Chile, llame en Chile, y es que en el caso de la fiscalía de Nuevo León, fíjese esto, las fiscalías están de la patada, no saben investigar este tipo de delitos, no tienen idea, y están siendo perfectamente evidenciadas. Se acuerda del caso de Devani en Nuevo León, ¿no? Que le hemos dado seguimiento. Bueno, pues ahora le vamos a dar seguimiento puntual al caso de Luz Raquel, porque está exactamente igual. En el caso de Nuevo León, de Devani, habrían dicho en una primera versión, e intentaron justificarlo en versiones posteriores hasta el tercer, este, hasta la tercera autopsia, en donde ya no pudieron negarlo más, que ella se había caído, que había sido un accidente, ¿no? Que ella había sido la responsable de su muerte. ¿Por qué hacen eso? Porque es mucho más sencillo, porque no tienen que desplegar recursos, porque no tienen que desplegar inteligencia, porque no se tienen que cansar, porque perfectamente pueden cerrar la carpeta de investigación y decir, bueno, ya hicimos justicia, ¿no? Ya le entregamos una razón de la muerte a los padres y con eso están tranquilos. Eso es lo que pasa con estas, con las fiscalías. Es por eso que hay que ponerle mucha atención. Bueno, pues eso que pasó en la Fiscalía del Estado de Nuevo León, hoy lo quieren aplicar en la Fiscalía de Jalisco, eso es lo que todavía peor. Peor, porque aquí están diciendo prácticamente que fue Luz Raquel Padilla, la que se asesinó, o sea, que ella se suicida, quemándose viva, estando, o sea, quiero que usted entienda este escenario. Luz Raquel Padilla es quemada viva y pasa tres días en agonía. No murió de forma inmediata, pasó tres días en agonía. Alguien que me explique, en cabeza de quien cabe, que una madre de un pequeño de 11 años, del cual es cuidadora principal, y del cual se vivía quejando de los vecinos, de cómo no lo entendían, del cual se vivía, vivía luchando por su hijo, vivía luchando contra los vecinos, vivía luchando contra todos, para terminar quemándose. ¿Alguien logra entender esa premisa de las autoridades? ¿Alguien logra entender esa lógica? Porque yo no, yo no la logro entender. Estamos hablando de una mamá, una madre joven, treinta y tantos años, que tenía un pequeño de 11 años con autismo, con necesidades muy particulares, al cual cuidaba día y noche, y el cual tenía un autismo bastante avanzado, que le llevaba a tener ciertos ataques, o ciertas crisis, ya vemos. Estas crisis hacían que el pequeño pegara, o diera patadas en la pared. Los vecinos, sin ningún tipo de empatía, se le iban encima a Luz Raquel por eso, y mandaban a llamar a la patrulla. Esa es la única patrulla que llegó al caso de Luz Raquel Padilla, pese a que ella tenía medidas de protección autorizadas. La única patrulla que se acerca con Luz Raquel Padilla, y eso lo sabemos porque ella cronológicamente iba informando en sus redes sociales prácticamente todo, para tener una evidencia, además de hacer las denuncias correspondientes y creer en la autoridad en más de una ocasión. Porque no es como que Luz Raquel Padilla dijo, voy a denunciar nada más ahorita que me aventaron cloro industrial, porque quiero decirle que antes de que la quemaran viva, le aventaron cloro industrial en el pecho. Entonces ella ya venía con una quemada importante por un químico en el tórax. Ya venía con una quemada importante. No fue suficiente, y entonces las autoridades hoy están diciendo que Luz Raquel Padilla fue ella la que compró las botellas de alcohol, que compró un encendedor, y eso es prueba suficiente para determinar que ella se quemó sola. La información la obtienen por parte de una familiar de quien actualmente tienen preso. por ser uno de los principales generadores de violencia y por ser uno de los que amenazaba a Luz Raquel Padilla. ¿No se les hace eso extraño a la fiscalía de Jalisco? ¿No le brinca a la fiscalía de Jalisco quizás el origen de la información y decir, bueno, pues es que quiere ver a su a su hijo libre, ¿no? Y por eso está diciendo todo esto. No, no se le hace, no se le hace lógico quizás a la fiscalía de Jalisco, que si venía Luz Raquel denunciando que sus vecinos eran bastante pesados con ella, que la estaban amenazando, ¿no se le hace lógico que quizás intentaran recurrir a eso para zafarse del tema? No se les hace lógico. Bueno, la lógica ni siquiera es tema aquí, deben de investigarlo, pero aquí lo que está pasando con la fiscalía de Jalisco es que antes de investigar ya están dando por hecho el acto. Bueno, reciban la información y en vez de investigar que siguió después de eso, ya están dando por ya están dando por hecho la situación, lo cual a mí me parece bastante lamentable. Así que dicho esto, les voy a poner fragmentos del informe que presentó hace diez horas, bueno, que presenta este martes la fiscalía del estado de Jalisco, en donde están evidenciando particularmente todo, ¿no? Van a caso por caso, van informando ABC, o sea, van dando un puntual registro de de los eventos a partir de mayo, que es cuando empiezan a tener estas denuncias, hasta julio, que es cuando fallece fallece Luz Raquel Padilla. Póngale atención a lo que informa la fiscalía de Jalisco para que tenga una noción más o menos de lo que están intentando informar estos señores y de en qué momento ellos meten el que Luz Raquel Padilla compró las botellas de alcohol y compró un encendedor. Estamos en tiempos de pandemia, para empezar, ¿eh? Que no se les olvide que en tiempos de pandemia, ¿cuántas personas no compraban botellas de alcohol para desinfectarse en las manos? Ahora, el tema del encendedor, por Dios, como si un encendedor solamente sirviera para quemarse a uno vivo, que no podía fumar Luz Raquel Padilla, que no podía usar un encendedor para prender su estufa, para prender su boiler, yo que sé, pero lo único que se les ocurre es se quemó. Escuche usted y vea por qué mi indignación es tal cuando vemos el actuar de las autoridades, que quieren dárselas de muy profesionales, y lo único que terminan haciendo es evidenciar cómo es que no tienen ni la más mínima y remota idea de cómo tratar el asesinato. Ya deje usted de las mujeres, ¿eh? Yo quiero ver cómo tratan el de los hombres, porque a estas alturas es distinto, y aquí sí quiero hacer una precisión. La manera en la que están asesinando mujeres, estos casos que les hemos presentado, es muy distinto a los casos en los que asesinan a los hombres, porque si nos vamos a números, yo sé que es un tema que molesta, sí, asesinan más hombres que mujeres, pero no de la misma manera. Los asesinatos hacia mujeres son diez veces más crueles. En el caso de Luz Raquel Padilla, quemarla viva dejaron, la dejaron tres días en agonía. Muchas otras mujeres están siendo asesinadas tras haber sido violadas. De una forma bastante cruel, la violación es cruel, y esos son actos de odio. Así que, escuche usted lo que dice la Fiscalía de Jalisco, para que vaya teniendo una noción del por qué me termino enchilando con la forma en la que las fiscalías actúan. Sobre todo, en el caso de Luz Raquel Padilla, una mujer que confió en ellos, una mujer que, pese a todo pronóstico, denunció. Pese a todo pronóstico, Luz Raquel Padilla, denunció. Denunció. Y la autoridad no solamente le está quedando mal una vez, ni dos, ni tres, le está quedando mal para toda la familia. Vea esto. Un momento por Luz Raquel, el día 6 de mayo, en el cual señalaba como el posible agresor a uno de sus vecinos, el que también ya han venido dando seguimiento de su proceso legal. Esta denuncia en su momento se apertura por los delitos de lesiones, de amenazas y delitos en contra de la dignidad de las personas. Se comienzan a trabajar con los registros básicos que está acostumbrado la gente del Ministerio Público a trabajar en estos temas. Y el 13 de mayo se judicializa esta carpeta con fecha 20 de julio. Se cumplimenta la orden de aprehensión en contra de Sergio Ismael. Y pues bueno, un día después se le formula imputación. La defensa decide agotar el término constitucional que la ley le da y el día de hoy, si no tenemos otra información en contrario, está corriendo la audiencia de continuación. Yo creo que estaríamos en espera de su resolución en algunos momentos o en algún par de minutos y bueno, pues así también se les informará. Ese es el primer evento, compañeros, el evento del día 5 de mayo, denunciado el día 6, que es el hecho que en su momento está judicializado y por el cual Sergio Ismael está detenido. El segundo de los eventos, al que también le han venido dando ustedes puntual y objetivo seguimiento, es el del día 16 de julio, donde pierde la vida Luz Raquel a consecuencia de las quemaduras sufridas en su cuerpo. El día de los hechos, como se aprecia en la imagen, logran atenderla o darle los primeros auxilios por parte de las áreas médicas del municipio, así también arriba la policía municipal para realizar los primeros actos y lo que se realiza en ese momento, que en su momento forma ya parte también de la carpeta de investigación es el informe policial homologado, con todos los detalles y características que de cajón se le solicita. Se tomaron algunas entrevistas preliminares en el lugar, algunas tomadas por la policía, ya otras por el área de la fiscalía. Los registros básicos, en el caso de Luz Raquel, como son el girarle también las medidas de protección, que en su momento también se giraron en el primer momento y pues bueno, el desenlace, ya lo conocemos, pierde la vida días después de estar siendo atendida en el hospital y bueno, de ahí parte ya toda la investigación. Le damos continuidad a esta que en su momento se estaba iniciando. Pueden observar en la imagen que está de alguna manera resaltado uno de los objetos que se aseguró el día de los hechos, el día 16 de julio, que corresponde a un encendedor. También en el lugar se aseguraron un par de botellas de alcohol que forman parte de los indicios, más adelante vamos a detallar ahí los avances que tenemos con estos objetos. Una cubeta que observamos a un lado de la mochila que presumimos traía Luz Raquel. Esa cubeta fue utilizada por una de las personas, de acuerdo a la información preliminar y versiones que tenemos de algunos testigos en el lugar, fue utilizada precisamente para auxiliarla y poderla apagar. Le damos a la siguiente imagen. Hemos estado trabajando desde el día de los hechos, del día 16, con esta investigación, que es de la que estamos dando avances generales y los detalles que más adelante vamos a observar. Esta es una pequeña radiografía o gráfica de los lugares que en su momento se estuvieron revisando. Solamente son algunos los que consideramos más relevantes para poderles dar los avances a ustedes como medios, pero pues bueno, hay muchísimos más lugares inspeccionados que forman también parte de la carpeta de investigación. En un primer posicionamiento, la versión general que tenemos ya corroborada con algunos testimonios de gente cercana, familiares, por parte de Luz Raquel, es que el día de los hechos, el día 16, sale de su domicilio en compañía de unos familiares con destino hacia otra colonia también del municipio de Zapopan, a realizar alguna especie de actividades o talleres que ella acostumbraba. Después de realizar dicha actividad, es regresada a los cruces que vienen marcados en el apartado B, como podemos observar ahí. Tenemos ya las entrevistas de las personas que en su momento la acompañaban, ella no contaba con vehículo para trasladarse, por tal razón otra de las personas que acudía también ese día a uno de los talleres o a las actividades que realizaban, decide darle o acercarla a este punto, ahí la deja, que ese es otro de los puntos que se siguen revisando y se van a seguir revisando hasta agotar todo lo que se tenga que agotar en las inspecciones de los lugares y las entrevistas que se tengan que recabar, para poder determinar las posibles rutas que pudo haber tomado Luz posterior a que haya descendido en este cruce. Como les decía, el día de los hechos, el día 16 de julio, se localizaron en el radio de acción, donde se localizó a Luz y donde se le dieron las primeras atenciones, las dos botellas de alcohol y el encendedor, así como la cubeta y la mochila con algunas de las pertenencias que estaban en su interior. Comentarles, compañeros, que estas dos botellas de alcohol se fijaron pericialmente, como se deben realizar en todos los levantamientos de indicios y la investigación que llevamos hasta el momento. Ya la tenemos de alguna manera soportada en la carpeta de investigación con algunas entrevistas y algunos testimonios. Tenemos una entrevista que más adelante voy también a detallar por parte de una persona que nos reconoce y nos señala a Luz Raquel como la misma persona a la que le vende las dos botellas con alcohol. Nosotros en el levantamiento de los indicios, logramos determinar que una de las botellas de alcohol que aparecen ahí en la escena es una de las que fue vendidas a Luz Raquel. Una de las botellas de alcohol trae como característica una etiqueta en la tapa, más adelante viene una imagen, esa etiqueta trae el nombre de la farmacia, razón por la cual empezamos a trabajar, a mapear toda la zona. Todos ustedes han sido testigos de los trabajos que se han realizado por la zona, han estado presentes incluso tomando algunas imágenes, algunas fotografías y documentando también su trabajo y pues bueno, les ha tocado también documentar lo que hemos estado realizando. La gente no se ha movido de los lugares, ha estado trabajando en búsqueda de indicios, de testimonios, de entrevistas, de cámaras, de rutas que nos permita llegar a cómo sucedieron los hechos. En el apartado C observamos las botellas de alcohol que les comentaba, en el apartado D ya se cuenta también con una entrevista por parte de la persona que reconoce y señala haberle vendido un encendedor que concuerda con las características que fue localizado en la escena y que él mismo fue fijado por periciales. Más adelante les vamos a mostrar un pequeño video que ya se localizó precisamente donde se observa que Luz Raquel llega a ese negocio y pues bueno, ha dicho de la persona que se entrevista y que ya obra su testimonio en la carpeta de investigación, coincide con lo que vamos a observar en el video. Y pues bueno, también tenemos ya algunas entrevistas un poquito más objetivas porque son de personas que incluso auxiliaron a Luz Raquel cuando ella estaba encendida y ya tenemos también la versión de estas personas de manera detallada, cómo es que la ven, qué es lo que ven, cómo la auxilian, qué es lo que realizan para auxiliarla y pues bueno, todo ese contexto es el que ya estamos y tenemos documentado dentro de la carpeta de investigación. Bien, el día de ayer y hoy por la mañana estuvieron circulando algunos videos en distintos medios, en las redes incluso, videos que en su momento también están siendo trabajados y analizados por esa institución y que formarán parte de la investigación, de así determinarse y bueno, también que nos podrán dar alguna línea de lo que se está trabajando. Le damos a la siguiente. Aquí los vamos a observar, son, nada más si le podemos quitar el audio por favor. Aquí podemos observar los videos, son dos, dos extractos de videos que también ya se están trabajando. Como todos pueden observar, donde se observa ahí la luz o el fuego, la versión que tenemos por parte de la vecina, precisamente del Raquel, que es madre de la persona que está detenida, nos refiere precisamente, bueno, que es ella, prendiendo una especie de objeto ahí en el cancel de la puerta de su casa, de su departamento y bueno, son aportados, de alguna manera los medios tuvieron acceso a ellos, ayer se difundieron. Nos parece importante precisarlos aquí, en esa rueda de prensa y pedirles de alguna manera también que toda esta información no tiene ninguna otra finalidad más que arribar precisamente a la verdad de los hechos. La intención jamás es ni victimizar, ni revictimizar, ni mucho menos criminalizar a nadie, ni a la luz Raquel. Y obviamente, bueno, pues también la persona que en su momento esté detenida tiene derechos. Este es el otro video, en la otra imagen viene más al detalle con algunas particularidades, pero en este video observamos, por los rasgos se observa que es luz Raquel y por alguna versión o entrevista también que no la identifican. Este video es del día 8 de mayo del 2022, se observa a luz Raquel moviendo o manipulando la cámara de videovigilancia. Son cámaras que había en su momento puesto la persona que se encuentra actualmente detenida, su vecino. Ese es el primer video, en orden cronológico, es del 8 de mayo. Se observa ahí moviendo las cámaras. Y el segundo video, del 28 de junio de este año, donde realiza ahí la quema del objeto que traía en las manos y que posiblemente queda en el cancel. ¿Por qué nos parece importante tener todo esto documentado y procesarlo de manera legal y que forme parte de la carpeta de investigación? Nosotros, en la carpeta que se trabaja con fecha 6 de mayo, que es cuando presenta luz Raquel la denuncia en contra de su vecino, posteriormente se hicieron un par de diligencias donde se documentaron algunas pintas en las bardas, en los pasillos precisamente del edificio. La documentación que hace el área, precisamente de esta primera carpeta, es con fecha 9 de mayo. El video es del 8 de mayo, donde se observa que mueve la cámara y nosotros documentamos como fiscalía un día después, en donde ya no se podía observar en su momento quién había realizado las pintas. Hay una versión, ya lo tenemos también documentado en la carpeta, por parte de la progenitora de la persona que está detenida, que nos refiere, que ella observa, que quien empieza a rayar las paredes es la propia luz Raquel. Esa versión obviamente se está analizando, se va a tratar de concatenar con otras versiones que tenemos dentro de la carpeta, incluso de vecinos del lugar, pero también decirles que no es determinante, ni con eso se pretende criminalizar ni culpar a nadie. Le damos a la siguiente. Son algunas de las diligencias que hemos realizado dentro de la carpeta de investigación. Pusimos las más importantes, hay otras que consideramos no hay necesidad de referírselas, pero bueno, ahí podemos observar las entrevistas que se han realizado y se siguen realizando, algunos aseguramientos de indicios, algunos aseguramientos con cadena de custodia de videos, de extractos. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan? Hasta este momento, ¿qué opinan? Si se dan cuenta, esta conferencia de prensa, bien lo decía el señor productor, es una recopilación del, ya encontramos las botellas de alcohol, pero ¿qué cree? También ya sabemos quién se las vendió. Y también ya encontramos el encendedor y ¿qué cree? Ya sabemos a quién se lo compró. Y después trazamos una ruta que pasó del punto A al punto B al punto C, aquí compró las botellas, aquí compró el encendedor. Y entonces, cuando llegamos a su casa, los vecinos, que son los que la amenazaban, que son los vecinos con los que ella tenía problemas, que son los vecinos denunciados, literalmente, son los que están diciendo, ah, es que Ruz Raquel se quemó. Ella solita fue. Así fue la dinámica. Y ahora, medios de comunicación, testigos, ya se convirtieron en peritos. Ahí entra, hay un tema muy interesante. Los videos que obtienen donde la fiscalía argumenta que Ruz Raquel habría aventado, que se ve esta bola de fuego, pero no se alcanza realmente a distinguir quién es, porque está muy lejos, pero ahí se ve una bola de fuego. Y los videos en donde sí se ve a Ruz Raquel Padilla, pues, moviendo las cámaras, son proporcionados por la mamá de quien actualmente está detenido, que fue el principal denunciado por Ruz Raquel Padilla como quien la amenazaba. Fueron entregados por la mamá. Y es la versión de la mamá. Es la versión de una vecina que trataba mal o que estaba dentro de los implicados en las amenazas a los Ruz Raquel Padilla. Pero aquí entra un factor interesante. Los videos no los encontró la fiscalía, sino que los videos son publicados por un medio de comunicación. Esto me brinca mucho. Los videos son publicados por Quiero TV, que es una televisora privada de Jalisco, pero es una televisora que trae ahí sus dinámicas, que es parte de, tiene una sede en Guadalajara, Jalisco, y está operado por Quiero Media SADCB. Su principal competidor es Televisa, es competencia de Televisa, y en menor medida de Canal 44. Es decir, algo así similar son a lo que vimos en Nuevo León con Milenio y el caso de Azucena Oresti y Multimedios. Lo estamos viendo en Jalisco con el caso de Luz Raquel Padilla y Quiero TV. Porque es esta empresa, este medio de comunicación, quien filtra estos videos. No es la fiscalía quien los consigue a través de sus peritajes. No. La fiscalía literalmente se sentó y dijo, bueno, ¿qué es lo que ya hicieron por mí? ¿Qué es lo que ya hicieron por mí? ¿Qué hizo por mí la televisora? ¿Qué hizo por mí la vecina que le dijo a la televisora? ¿Qué es lo que hizo por mí la señora que le vendió los alcohol? O sea, ¿qué es lo que hicieron por mí? No lo que yo hice, no es lo que yo salí e hice de mis diligencias. Simplemente fui y pregunté qué hicieron por mí y uní los puntos y entonces estoy entregando una hipótesis. Porque si usted se da cuenta todo lo que escuchó o lo que le dejé escuchar de esta conferencia de 45 minutos que usted perfectamente puede escuchar completa, todo lo que escuchamos al menos estos 15 minutitos era la hipótesis de la fiscalía de Jalisco para justificar que ella se había quemado sola. Lo interesante acá es que aquí estamos hablando de casos que no son aislados. Es más, aquí presentan una línea de tiempo. La voy a poner para que usted vea la línea de tiempo como la presenta la fiscalía de Jalisco para que vean cómo es que ellos han establecido su línea de tiempo a través de toda la información que les llegó de distintas personas. No lo que ellos fueron a buscar, no lo que ellos fueron a preguntar, no lo que ellos fueron a investigar, sino lo que les llegó por afuera y lo que se enteraron a través de los medios de comunicación. O sea, están a tres de ponerse a hacer una investigación a punta de lo que pasó a través de las redes sociales. Pero ni siquiera están tomando la información de Luz Raquel Padilla. Porque si usted se da cuenta, ni siquiera en todo esto han metido las denuncias de Luz Raquel Padilla en contra de sus vecinos, ni siquiera han metido las denuncias en contra de los policías que fueron en contra de Luz Raquel Padilla y no a protegerla. O sea, en ningún momento están tomando la versión de la víctima. Están tocando la versión de todos los de afuera, que evidentemente su principal interés es salir libres de esto. No conozco una sola persona que diga, sí, yo la quemé. No conozco todavía, ¿no? Ahí está, hay ciertos personajes que son criminales, que son, que tienen problemas más, mucho más graves, pero no conozco una persona que vaya realmente diga, sí, yo fui, ¿no? Yo quemé a una persona viva, no lo conozco. Y es la fiscalía quien tiene que hacer esa investigación. Y es ellos, son ellos quienes tienen que determinar lo que pasó. Y lo que aquí está pasando es algo bastante, bastante complejo. Escuche esta otra parte. Tratamos de hacerlo muy práctico, porque también entendemos los tiempos que ustedes tienen y la información, el cómo la tienen y la pueden manejar. De nueva cuenta, hacemos alusión al evento del 5 de mayo, denunciado el 6, que repito, es un evento totalmente diverso, el que se está investigando con la muerte de Luz Raquel. Lo que ya habíamos platicado, la judicialización el día 13 de mayo, el video del 8 de mayo, donde gira la cámara, o se aprecia que gira la cámara. El 9 de mayo se documentan algunas de las pintas en el edificio. Tenemos algunas versiones por parte de la progenitora, les decía, del detenido. Tenemos algunas entrevistas también por parte de algunos vecinos, quien refieren también haber tenido algunos conflictos con Luz Raquel. Pero también tenemos entrevistas que nos refieren conflictos con el vecino, con la persona que está detenida. Entonces, es parte de lo que se está trabajando, incorporando dentro de la carpeta de investigación. El video del 28 de junio, donde realiza esa especie de quema del objeto que observamos ahí hace unos instantes en el video. Y pues bueno, la finca de enfrente o la puerta de enfrente, por la posición en cómo está la cámara, es la que corresponde precisamente al vecino. Y bueno, del 16 al 25 de julio, tratamos ahí de hacerlo muy esquemático y muy específico. Del 16 al 25 se han recabado una serie de entrevistas que nos han servido para ir buscando nuevas rutas, incluso en el lugar de los hechos, porque obviamente con la información preliminar que teníamos del informe policial homologado y algunas versiones de gente que decía que le habían dicho o que había escuchado. Bueno, ya tenemos información o entrevistas por parte de personas que nos refieren que sí estuvieron en el lugar. Les pusimos este parámetro de tiempo porque fueron tomadas precisamente del 16 al 25, todavía el día de ayer se recuperaron algunos testimonios. Y pues bueno, entre las que podemos destacar, tenemos las entrevistas por parte de los paramédicos que llegan al lugar de los hechos cuando les reportan que una persona se estaba quemando en las inmediaciones del parque. Obviamente ellos realizan su servicio de acuerdo a los protocolos, llegan, lo observan. Uno de ellos nos refiere que precisamente lo primero que realiza es tratar de brindarle el apoyo, tratar de obtener alguna información o datos de qué es lo que había pasado. Y pues bueno, la persona o el compañero paramédico nos refiere en su entrevista que lo primero que le refiere Raquel cuando él la aborda es precisamente le hace alusión a que se quemó. Eso es lo que en su momento le refiere. Tenemos las entrevistas también de los compañeros de la policía de Zapopan. Comentarles que con Zapopan hemos estado trabajando de manera coordinada. Desde el día del evento hemos estado compartiendo información. Nos han estado haciendo llegar algunos informes policiales homologados de algunos reportes que en su momento ellos pudieron atender o que atendieron con motivo precisamente de la solicitud de asistencia que solicitaba elurraquel en algunos momentos, en algunas otras fechas. Todo eso se está documentando dentro de la carpeta de investigación. Y lo que les decía, el indicio de la botella, hay dos farmacias por la zona, me imagino que ustedes ya las tienen también documentadas, ya estuvieron ahí recorriendo el lugar. Hay dos farmacias por la zona que tienen aparentemente el mismo nombre. Se agotó con las dos. Obviamente en uno nos dijeron no haber sido quienes vendieron las botellas y tampoco reconocieron a Luz. En la otra es en donde tenemos la versión ya por parte de una de las personas. También solicitarles todo el apoyo y respeto para todas las personas que nos han estado auxiliando en la investigación como testigos. Sabemos también de lo complicado. Híjole. Pero aquí le quiero poner la cereza al pastel. Mira, ya escuchar a la Fiscalía de Jalisco es escuchar a la Fiscalía de Nuevo León. Insisten con el encendedor. Insisten con las botellas de alcohol. A ver, en tiempos de pandemia, a mí me dices comprar botellas. Yo compro botellas de alcohol. Yo cuando me lavo las manos, tengo en mi baño una botella de alcohol, me pongo alcohol a cada rato. O sea, me van a decir que si se quema la calle de enfrente fue mi responsabilidad porque yo compré una botella de alcohol. Bueno, así es como lo que estoy entendiendo. O sea, si algo se quema solamente porque compré una botella de alcohol, entonces es mi responsabilidad. Lo que está, vaya, es que es inhumano, es inédito lo que estamos viendo en Jalisco, porque les ha resultado muy fácil y muy conveniente que hayan aparecido esas botellas de alcohol y ese encendedor. Pero ¿y si no hubieran aparecido? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado con la investigación? Tengo esta pregunta, la neta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aparecido? El problema para mí es que yo no creo en las coincidencias, fíjese. Y hay muchas coincidencias en la manera en la que Jalisco y Nuevo León, las fiscalías, están manejando las cosas, sobre todo en materia de feminicidios. Y le quiero decir por qué yo no creo en las coincidencias. ¿Usted recuerda cómo se llama la vocera de la Fiscalía de Nuevo León en el caso de Devani? ¿Tú te acuerdas cómo se llama? La fiscal, bueno, la vocera, la fiscal de feminicidios, la vocera de feminicidios en la Fiscalía de Nuevo León, Griselda. Griselda Núñez Espinosa. Griselda Núñez Espinosa actualmente, pues es vocera de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, del área de feminicidios, delitos contra las mujeres, delitos de género. ¿Y de dónde creen que es Griselda? ¿De dónde crees que es Griselda Núñez Espinosa, señor productor? ¿En la Universidad de Guadalajara? No, no, no. De Zapopan, Jalisco. De Zapopan. ¿En dónde ocurrió el asesinato de Luz Raquel Padilla? En Zapopan, Jalisco. Y es justamente la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aquí está su perfil de LinkedIn, para que no digan y no le cuenten. Aquí está el perfil de LinkedIn de Griselda Núñez Espinosa, la actual vocera de la Fiscalía de Nuevo León, la vocera en materia de feminicidios, la que encabezó la investigación en el caso de Devani, cuando los hombres decidieron que ya era suficiente lo que habían hecho. Bueno, llegó Griselda Núñez a decir, bueno, ahí voy yo a hacer las cosas mejor. Y no hizo exactamente eso, hizo lo contrario. Y resulta que Griselda Núñez es originaria de Zapopan, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Híjole, parece que Jalisco y Nuevo León comparten algo más que las estrategias de redes sociales, que el partido político que gobierna y la ineptitud de los gobernadores. Ahora parece que también comparten fiscales o voceras o estrategias legales dentro de las fiscalías. Me parece muy interesante cómo comparten tantas cosas. Ojalá compartieran lo bueno. Me corrijo. Ojalá tuvieran algo bueno que poderse compartir entre Jalisco y Nuevo León, porque lo único que se están compartiendo son las malas prácticas. Lo único que se están compartiendo son las malas investigaciones, los malos procesos, las faltas, los errores, la prepotencia. Y eso sí, los millones de pesos gastados en publicidad a través de las redes sociales. Y el mismo partido. Le repito, así como las redes sociales aplica el que no todo lo que brilla es oro, así como las redes sociales aplica el no todo lo que ves es real, aplica exactamente para Movimiento Ciudadano. No todo lo que ustedes ven en Movimiento Ciudadano es real. Así que no se compren las historias de amor que les venden a través de redes sociales. Es su vida privada y a mí no me interesa o no nos debería de interesar su vida privada. Mientras su vida pública, que es para lo que se les contrató a través de un voto, funcione al 100%. Yo no tengo quejas de lo que hagan de su vida privada. No me interesa su vida privada. Así sean terribles en su vida privada, es algo que no me interesa. Nos debe de interesar lo que hay en su vida pública. Pero la estrategia de Movimiento Ciudadano es resaltar la vida privada, resaltar la pareja, el amor, la historia, cómo se quieren, el compañerismo, cómo es que no dejan a la mujer atrás y cómo que la impulsan. Todo esto lo intentan manejar a través de las redes sociales y cómo se prestan. Pues juegan mucho con eso y les ha jalado, ha funcionado para algunas personas. Pero creo que ya con lo que usted está viendo, con estas coincidencias, creo que ya con puntos, pelos y señas con el agua, con la seguridad en Jalisco, con la seguridad en Nuevo León, con las desapariciones de mujeres en Nuevo León, con la cantidad de delitos que se han incrementado en Jalisco, que no han estado resueltos. Con todo esto, creo que usted puede tener un panorama mucho más claro de lo que es la realidad, que va mucho más allá de una muy bonita foto a través de las redes sociales. Aguas, aguas, aguas con eso. Gracias. 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 Gracias.